Nunca lo entendí Tú me dabas todo, yo jamás se daba lo que merecías Cuántas veces te he visto llorar y ha sido culpa mía Mientras más buena eras tú conmigo, yo más ofendía Siempre te ignoré No te daba el tiempo ni las atenciones que necesitabas Cada noche me pedías un beso y te daba la espalda Te comprendo si ya te cansaste y tiraste la toalla Me va a pesar, yo sé bien que me va a pesar Cuando te vea con alguien más y te empiece a besar No valore lo que me dabas Solo te hacía llorar Me va a pesar, yo sé bien que me va a pesar Cuando te vea con alguien más y te empiece a besar No valore lo que me dabas Tu corazón lástima, yo no te hacía llorar Me va a pesar, me va a pesar No te daba el tiempo, no te daba el tiempo ni las atenciones que necesitabas Cada noche me va a pesar, no te daba el tiempo ni las atenciones que necesitabas Solo te daba el tiempo ni las atenciones que necesitabas Solo te hacía llorar Me va a pesar, yo sé bien que me va a pesar Pero las cosas son así, hoy me va a pesar Y aunque haga lo que haga, ya por mí no sientes nada Ya temprano te perdí Me va a pesar, yo sé bien que me va a pesar